... Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a nuestra cita con la información y la participación ciudadana. Un programa en el que, como saben, les acercaremos esas noticias que han tenido mayor relevancia para nuestra ciudad y su entorno durante los últimos días. Un programa, les anuncio, que hemos tenido que grabar con anterioridad, pero que igualmente nos encontraremos con ustedes, como siempre, para pasar un rato agradable en su compañía, si ustedes lo desean. Y en el que también nuestro invitado dará respuesta a todas esas intervenciones ciudadanas que nuestros compañeros han recogido a pie de calle. Nuestro invitado, como saben, es el alcalde de la ciudad y ya se encuentra entre nosotros, así que vamos a darle nuestra bienvenida. Muy buenas noches, señor caballero. Hola, muy buenas noches. Aunque lo de muy buenas noches, climatológicamente... Hoy estamos a viernes, estamos a viernes y es por la tarde. Y está a punto de entrar el tercer temporal de la semana. Así que, muy bien la cosa. Ayer nos visitó el Kumaira este, dejando... ¿Cómo se llamaba el de allá? Kumaira. ¿El de mañana cómo se llama? Hoy parece ser que va a hacer su aparición una tal Ruth. Esta es la culpa. Que todavía no la ha hecho. El gobierno. Esto es culpa del gobierno. Es la culpa del gobierno. Todo, todo. Que nos mete muchos temporales. Esto es culpa del gobierno, así es. Yo no tengo memoria de una cadena de temporales como estas en la ciudad, en ningún sitio, porque llevamos tres seguidos de alto calado. Yo no recuerdo nunca tantos barcos fondeados en las CIES como esta semana. Al abrigo, claro, de que escampe. En Marina hay un julepe, ahí fuera hay un julepe fuertísimo, estarreando muy duro y los barcos se vienen para adentro a protegerse. Bueno, el entorno de CIES lo protege muy bien y yo no recuerdo nunca, a ver, aquí llegó a haber 14 barcos de arribada. Un barco de arribada para la compañía es mucho coste, porque es un barco ahí parado. Entonces yo cuando los veía decía, y en el puerto exterior de Coruña no hay barcos de arribada, no pueden. Hay un puerto exterior que no vale para ser un puerto de arribada. Y entonces se gastaron un dineral y resulta que aquí lo tienen gratis. No lo sé yo muy bien. Entonces, ¿qué criterios siguió el gobierno para hacer el puerto exterior de Coruña? Pues fíjese usted que lo que sopló ayer fue importante, en rachas de 116 kilómetros por hora. Sí, ya tuvimos 130, 135, 140, los tuvimos y peores, ¿no? Pero allá lo que había era mucha mar, poco común y una lluvia tremenda. Y entre la lluvia y el viento, ayer estuvo, hoy es viernes cuando estamos grabando, ayer estuvo aquí Trinidad Jiménez, fue ministra de Sanidad, ministra de Exteriores, una buena amiga. Y estuvo, tuvo una charla, estoy me comiendo con ella. Y cuando regresó el avión entró y lo tuvo que ir a acoger a Santiago. Pero en Santiago tampoco estaba claro que pudiera entrar, en Coruña tampoco estaba operativo. Pero hubo un momento en que en Galicia prácticamente los tres aeropuertos estaban inoperativos. Mucho temporal, mucho temporal. Pues lo peor de todo es que parece que las expectativas no son buenas durante los próximos diez días, parece ser que no va a mejorar. No me dé malas noticias, yo no tengo aquí a quien me dé malas noticias. Yo no, yo no, el servicio meteorológico es lo que anuncia. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros siempre... Pero la ciudad está aguantando bien el temporal, mire que llevamos ya bastante seguidos, y afortunadamente, y nunca se puede cantar victoria, ¿no? Pero afortunadamente las humanizaciones y la ciudad están aguantando muy bien. No hay inundaciones, bueno, se caen árboles, es normal, la tierra está blanda, el viento los tumba, pero la estructura de la ciudad, saneamiento, abastecimiento, cobertura eléctrica y tal, porque ahora está bien cubierta la ciudad, está yendo bien, estoy satisfecho. Y por supuesto, para tranquilidad de todos los vigueses y viguesas, ya lo comentaba en estos días el concejal de Fomento, David Regades, todos los servicios de alerta del Consello están, bueno, en una situación... Bueno, los servicios de alerta del Consello dependen del alcalde, no depende David Regades. No, me refiero a las declaraciones... Significa que tenemos la policía, los bomberos, tenemos la parte de él, que es la parte de vías y obras, tenemos limpieza y tenemos protección civil en completa alerta, todos, todos están en este momento de alerta prácticamente continuada. Y hay que agradecerles, ¿no?, porque hacen un gran trabajo, estamos teniendo alertas naranjas y alertas rojas de forma casi continuada y se están portando bien, por ejemplo, los contenedores rápidamente los acuesta, porque siempre es un peligro que un contenedor empiece a rodar por el medio de la carretera, etc. Y, bueno, por ahora, sin cantar victoria, la cosa está yendo ahí. Así es, podíamos leer en estos días incluso que solo la policía había efectuado 80 intervenciones por... Sí, o 90, sí, muchas, muchas. ...por culpa del temporal. Eso solamente en uno de los... En dos días, un día exactamente hicieron 90 y tantas salidas, ¿no? Y los bomberos hicieron 40 y tantas. Bueno, los servicios de emergencia están funcionando bien, Vigo es una ciudad preparada. Y por el camino, pues, fíjese usted, el otro día que hubo ese incendio de la nave, tal, se resolvió bien. Vigo está bien preparado, ¿no? Tenemos buena policía, buenos bomberos y preparados para lo que pueda suceder. Bueno, lo mejor es que se fuera el temporal, viniera un poquito de sol y nos pudiéramos secar, porque es que yo creo que estamos todos mojados. En cualquier caso... Está cayendo, porque Vigo no es un sitio donde llueva mucho. Pues no, no lo recordamos. Muchas horas de sol y, sin embargo, caray, 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 parece que nos vamos a convertir en pescado todos aquí, de tanta lluvia. Pues, sin duda, lo más práctico en estas situaciones es armarse de paciencia y, aparte, como reza el dicho... De paciencia y de paraguas. Como reza el dicho alcalde, nunca choveu que no me escampara. Sí, pero está habiendo un escampa. A descampar, hombre. Sí, pero mejor si escampa pronto que tarde. Vamos allá, venga. Pues, hoy les adelantábamos ya el comienzo. Para todos aquellos que se acaben de incorporar, hemos grabado este programa con anterioridad. Hoy es viernes cuando lo estamos grabando, aunque ustedes nos están viendo el lunes. Por eso... A ver, Maica, ellos saben el día que nos está viendo. Sí, pero tengo... Lo tenía que decir. Pero debo decirles... Porque estamos de bobo, bobo. Pero debo decirles... Pero debo decirles, porque viene al caso... Ellos ya saben que es lunes. Lo sé, pero debo decirles que hemos grabado un viernes. Eso no salió bien. Por eso hoy tenemos que decirles... Es para rir un poco, es para hacer broma, porque si no... Ríe usted lo que quiera. En este programa se trata de estar a gusto. Aquí trabaja. Y sabemos además que usted goza de un gran sentido del humor. Yo tengo que decir además que Maica trabaja sin parar. Sí, bueno. Y entonces cuando llega aquí, viene de trabajar antes y después. Me siento muy privilegiada por poder trabajar. Yo quiero que sonrío un poquito también en el programa. Que disfrutemos del programa. ¿Cómo no voy a sonreír, alcalde? ¿Cómo no voy a sonreír? Pues como les decía, venía a colación lo del viernes. Recordarles que estamos grabando el viernes. Porque hoy precisamente se ha producido un hecho, un acto muy especial que nos produce una gran satisfacción comunicarles. En el programa anterior les decíamos, bueno, les transmitíamos esa noticia del flotel que se va a construir en los astilleros de Barreras. Y les decíamos que en ese momento simbólico en el que en Barreras se cortase el chapa, nosotros íbamos a celebrarlo aquí. Por eso he querido abrir el programa con esto. Esta mañana cortaba usted chapa simbólicamente o asistía a ese acto, alcalde. Algo tan importante para nuestra ciudad. Ya lo comentábamos, no solamente para el sector naval, sino para todos los vigueses y viguesas. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Porque la verdad es que hoy lo que se hizo fue que se montaron, se cortó una cuaderna, pero se cortó de verdad, ¿no? No fue un acto simbólico. Hoy estamos en ese momento, después de acabar estos discursos, ahí está Pepe García Costa, estoy yo a su lado. Está el responsable de Pemes, que es el que está hablando ahora, ¿no? Y se cortó realmente una cuaderna de verdad, ¿no? Allí las máquinas, que es prodigioso porque, en relación de consellero, es prodigioso porque mientras estábamos ahí hicieron una cuaderna. Una cuaderna es como una de las costillas del barco. Es el armazón, el armazón del barco sobre el que se encajan las chapas, ¿no? Y entonces, pues, lo cortó. Yo me quedé impresionado porque estaba la chapa, ahí la está, la llenan de agua, ¿verdad? Ahí debajo de esa agua está la chapa. Y entonces aparece la máquina, que es lo que está detrás de esto amarillo que se ve aquí. Y había fuego debajo del agua, porque la chapa se ponía al rojo. Ahí está el fuego debajo del agua, ahí lo está, ahí lo está. Es impresionante esta tecnología. Y está cortando una chapa de entre 11 y 12 milímetros de acero, de hierro, de hierro, de hierro, de hierro, no es acero, es hierro. Y la está cortando a esta velocidad. En el tiempo que estuvimos, que fue unos segundos, cortó una chapa que puede tener unos 8 metros de altura. 8 metros de cuaderno, ¿verdad? La cortaron y esto es la tecnología, ¿no? Y sabe lo más emocionante que ahí enfrente a nuestro lado estaban unos cuantos cientos de trabajadoras y trabajadores y había que verles la carita, había que verles. Qué felicidad tenía, ¿no? Porque al final es su trabajo, es su vida, es nuestro trabajo, es nuestra vida, es la de todos. Bueno, y simbólicamente brindamos, ¿no? No, déjenlo así porque no quiero yo que parezca que hacemos ningún triunfalismo. No se trata de triunfalismo, se trata de simplemente que lo prometido es deuda. Déjalo, está ahí muy bien. Y vimos en el programa anterior que íbamos a brindar. Y es el bien de simbólico, ¿no? Por la ciudad y felicitando a la ciudad porque para la ciudad esto es una gran noticia. Nos llena de alegría, a mí como alcalde normal, ¿no? Pero le llena de alegría a cualquier viguesa y viguesa. Aunque no tenga nada que ver directamente con el astillero, pero da igual, indirectamente o desde la lejanía o simplemente porque va a haber empleo. Vamos a tener bastante empleo, se va a generar. Y era el rostro de felicidad de aquellas gentes que estaban allí. Gentes de la factoría que llevaban el casco, obreros, gentes de administración. Y la verdad es que nos lo merecíamos. Nos lo merecíamos. Porque nos dieron un golpe bajo y traicionero desde Holanda con aquella denuncia tan terrible que nos impidió trabajar muchos años. Al final se recuperó, se recuperó el naval, se rehicieron las cosas. Y fue uno de los momentos de, yo lo tengo que decir, ¿no? De mayor felicidad desde que soy alcalde. Pero esto que pasó hoy, el cortar la chapa, ver que el barco empieza a hacerse, a construirse y ver a las trabajadoras y a los trabajadores allí. Y yo quiero felicitar a García Costas al presidente, con él a toda la empresa y a los trabajadores. A los sindicatos, a todos los trabajadores y a los cientos y cientos que en este momento no están trabajando y dentro de muy poquito se van a incorporar. Así que enhorabuena. Así es, pues este es nuestro brindis simbólico por el sector naval de nuestra ciudad y por todos los vieses. Porque realmente es una gran alegría que, como usted decía, se corte en barreras y veamos crecer en esas gradas de nuevo. Cortar la chapa es el símbolo. Y además el corte de chapa fue de verdad. Se cortó una cuaderna que va a ir en el barco. No fue un acto protocolo. No fue tan simbólico como real. No, se cortó una cuaderna allí, esa costilla que viene desde lo alto y engarza en la quilla. Y después las dos cuadernas se enganchan en la quilla y a través de un vau, una cosa que se llama vau, el vau como el de la playa. Y ahí se pone la cubierta, la gran cubierta. Esta es la fase del barco. Una parte se estanca, el barco hasta una altura es estanco, está el disco de Plinton y después es la obra muerta que eso ya no es estanco. Bueno, pues yo reviví mi época de marina mercante viendo cómo cortaban este cuaderno. Muy bien, pues comenzábamos así con esta estupenda noticia para nuestra ciudad del programa. Ahora debo recordarles a los espectadores que hemos grabado previamente, por eso no vamos a invitarles a marcar ese número de teléfono como hacemos cuando estamos en directo. Pero sí, les invito a que se queden en nuestra compañía. Estamos seguros de que todos los temas que aquí tratemos serán de interés de ustedes. Vamos a comenzar por el primero de ellos, ya se lo adelantábamos la semana anterior y es esa reunión convocada por el alcalde de la ciudad. A petición de la plataforma por la sanidad pública para tratar el tema de esa intención de la Junta de Galicia de desviar esos 300.000 pacientes del área sanitaria de vivo a la de Santiago. Con el consiguiente peligro para nuestras especialidades de referencia. La salud es general. Que no me salía. Esa reunión se celebró el miércoles, alcalde. ¿Podría usted comentarnos cómo transcurrió una reunión, por cierto, a la que no asistieron los alcaldes del PP? No asistieron ni los alcaldes del PP ni el bloque de Vigo. Ni los alcaldes del PP ni el bloque de Vigo. Bueno, primero yo hice una convocatoria a todos los alcaldes, a todos los grupos políticos, a las entidades ciudadanas. Después de aquello estaba abarrotado la gente. Estaban representadas todo tipo de asociaciones de Vigo. Estaban todos los portavoces socialistas de todos los municipios del área sanitaria de Vigo. Estaba el alcalde de Arbo, que es del bloque. Por cierto, compañero mío de facultad, es un profesor de la universidad. Estaba el alcalde de La Guardia, que es del Partido Socialista. Estaba el alcalde de Fornelos de Montes, que es de donde nos dan el agua, que es del Partido Socialista. Y estaba el alcalde de Salceda de Caselas, que es un nacionalista, no del bloque nacionalista. Y estaban las tres centrales sindicales, UGT, Comisiones y La Ciga. Y después estaban asociaciones con la plataforma. ¿Y qué hicimos? Pues pasar revisión al efecto que tenía sobre y tendría sobre la salud y la sanidad de esta decisión. Ya la hablamos aquí, ¿no? Es cortar pacientes potenciales, población del área, a los efectos de algunas tecnologías de altísima de puntas, algunas tecnologías puntas, especialidades de altísima tecnología, que se prestan en el hospital de Vigo para toda la provincia de Orense y para toda la zona de Vigo, toda la zona de Pontevedra y toda la zona de Borsa. ¿Vale? Entonces, esta población, cuando tiene una dolencia cardíaca que requiere una cirugía muy especial, tú, punta, no se lo dan en sus hospitales de Orense, de Pontevedra, no, se vienen a Vigo. Y aquí hay un grupo de especialistas altísimamente especializados, altísimamente especializados, que van siguiendo el borde de la tecnología en cada mes, en cada momento, ¿verdad? Y eso es el área de referencia. Entonces, Vigo las tiene, Coruña las tiene para su área y Santiago para la suya. En Vigo teníamos un millón doscientos mil personas, en Coruña tienen un millón cien mil, y Vigo tenía, pues unas, perdón, y Santiago tenía, pues unas trescientas y pico de mil, cuatrocientas mil. Ah, les pareció que Santiago tenía poco. Y entonces, ¿qué hacen? Le quitan todo Pontevedra y todo Villa García a Vigo y lo mandan a Santiago. Y dicen, no, es para arreglar la lista de espera. No, la lista de espera no se arregla así, porque con esos ciudadanos se va el presupuesto. Y, por tanto, las especialidades punta en Vigo tendrán mucho menos presupuesto del que tenían y las de Santiago tendrán más presupuesto. Entonces, para que todo el mundo nos entienda rápido, ahí también hay unas referencias autonómicas de especialidad. Hay algunas especialidades que son para toda Galicia en un hospital. Coruña tenía once, sigue con once. Santiago suba diez y Vigo baja cuatro. Entre Coruña y Santiago tienen veintiuno. Vigo cuatro. Esta es Galicia para el señor Feijó. Esta es la Galicia que el señor Feijó quiere. Coruña más Vigo veintiuna. Perdón, Coruña más Santiago veintiuna. Vigo cuatro. En la salud. Pero la salud es lo más importante. Entonces, yo a petición de la Plataforma de la Sanidad Pública, que son médicos, profesionales, de la enfermería, hice esta convocatoria, porque el día trece va a haber una manifestación. A las ocho de la tarde ellos la convocaron. No la convoco yo, la convocaron ellos. Desde la Plaza de España, hacia abajo, caminaremos, ¿no? Y yo voy a estar, el alcalde va a estar en esa manifestación. Y los alcaldes que estuvieron conmigo van a estar. Y habrá mucha gente. Y yo hago un llamamiento para que la gente acude, porque vamos a defender nuestra salud, y vamos a pedir un hospital público, y vamos a pedir más urgencias, y vamos a pedir una mejor atención en Vigo, porque tenemos la peor asistencia sanitaria de Galicia. Y efectivamente, ni el Partido Popular de toda esta área, de todos los municipios, nadie fue, ni ninguno de los alcaldes. Eso sí, por la mañana, un tema de transporte, para pedirle dinero a Vigo habían ido. Para pedirle dinero a Vigo siempre. Se habían reunido para que Vigo pague el transporte de otros sitios. Para defender la salud de sus ciudadanos, no vinieron. Ya sabe usted que el portavoz del Grupo Popular, el señor Figueroa, ha dicho que, por supuesto, no estará presente en esa manifestación. Pues el PP de Vigo sabrá lo que hace. Dicen que es una convocatoria interesada, por su parte, partidista, demagógica. Esto sí que lo quiero aclarar mucho. No convoco yo. Convoca a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que son médicos de Vigo, enfermeras de Vigo, sanitarios de Vigo, son la gente de Vigo. Son profesionales del hospital, de los hospitales públicos, de la sanidad viguesa. A mí me piden apoyo, yo se lo doy porque comparto lo que dicen. Porque Vigo está siendo maltratado en términos sanitarios. Esto no es una broma con la que podamos jugar. Con la salud no se juega, porque la salud da, a veces, una sola oportunidad, que es la operación bien hecha. Y claro, la tenemos que tener en esa alta tecnología. Es lo que los profesionales reclaman con más ahínco, porque es lo que distingue a los hospitales. Los tratamientos comunes a los que vamos siempre, pues eso se da en muchos sitios. Y muy bien dados, por cierto. No, la diferencia es cuando se llega a uno en el que es la vida o la muerte dependiendo de esa tecnología. Y todos tenemos amigos, familiares, que requirieron de intervenciones y de atención sanitaria con altísima tecnología. Y por tanto, sabemos de lo importante que es, sin ser expertos, sin ser profesionales, pero nos lo dicen prácticamente todos los profesionales de la sanidad de Vigo. ¿Sabe qué le sucede al Partido Popular en Vigo? Que obedece a su partido político en vez de obedecer a su ciudad. Esto es lo que pasa, es lo que pasó siempre. Y entonces, la delegada del gobierno, el presidente del puerto, la delegada de la zona franca, el señor Figueroa, defienden a su partido y obedecen a su partido en lugar de obedecer a la ciudad. ¿Cómo no van a reclamar y avalar una reclamación de que Vigo mantenga el actual mapa sanitario que le quieren quitar una parte para Santiago? ¿Cómo pueden ver eso y decir que no pasa nada y que está muy bien? Está muy mal, no hay ninguna razón que lo justifique. Y Vigo queda ahora por debajo del millón de habitantes en esa especialidad que es el mínimo que consideran los estandes internacionales que hay que tener para tener altísimas tecnologías, porque no se puede tener una alta tecnología para una persona. Yo tengo una persona a cubrir y voy a entrenar. No, tiene que ser para un número de población importante porque si no, no se puede mantener ese gasto. Y nos van a quitar una parte de gasto. Ya nos quitaron hace unos meses una especialidad en el ámbito cardiológico y nos dijeron es para la lista de espera. La lista de espera sigue. Segundo, no, se la vamos a devolver. Nunca la devolvieron. Y tercero, le quitaron a esa tecnología cuatro millones de euros de presupuesto que se fueron para Santiago. Esto es la antítesis. Es el Santiago en vena, es el Coluña en vena y es el Vigo parece que no importa. ¿Y por qué cree usted que el bloque de nuestra ciudad tampoco asistió? Pues mira, porque el bloque está en luces y sombras. El bloque apoya la manifestación y apoya el fondo de esta cuestión, pero no quiso estar en una reunión que convocaba a la plataforma y al alcalde Vigo. Así de simple de entender. Pero claro, el bloque de Vigo no vino. Pero el alcalde del bloque de Arbos sí que vino. Y el exalcalde del bloque de Salceda sí que vino. Son los alcaldes que tienen en la zona. Y sí que vinieron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron queremos estar con el alcalde de Vigo para darle apoyo a la plataforma y pedirle a la ciudadanía que vaya a la manifestación porque es lo que tiene que hacer parar el señor Fejó. El bloque hizo un análisis partidario. El bloque dijo, bueno, como partido vamos a apoyar ayer lo que diga el alcalde, pero claro, el alcalde. Y en lugar de ver la ciudad y los intereses colectivos, porque además yo les dije, porque quiero que se sepa, llamé al bloque de Vigo y le dije, quiero que estéis en la reunión, os invito, me lo pide la plataforma, la plataforma quiere que estéis y quiero que estéis sentados en la presidencia a mi lado. El alcalde de Vigo y la portavoz del bloque. Así lo dije. Hay que compartir esto, somos todos. No, no quisieron, no quisieron. Bueno, yo respeto su decisión, creo que no fue acertada porque lo más importante es que se sepa que nos quitan esto y por tanto unirnos todos para defenderlo. Siempre será mejor estar allí y aparecer con la plataforma, con los sindicatos. Por cierto, la CIGA estaba, los sindicatos cercanos al bloque. Oiga, estaba allí y estoy encantado de que estén allí la CIGA. Y estaban estos alcaldes, estaba la primera teniente alcalde, Carmen La Silva, también. Oiga, el que apareciera delante de Feijón, mire, es que estamos todos diciéndole que se está usted equivocando y está usted atacando a Vigo. Bueno, pues allí estaba todo Vigo. En esta convocatoria estaba todo Vigo y todo Vigo nos apoyó y nos dijo que sí, que sí, que la salud es muy importante, que con la salud no se juega. Alcalde, tampoco se vislumbra la mínima sombra de acuerdo entre el Consejo y la Junta en el tema del transporte metropolitano. Sí, 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 me vislumbra, ya lo creo que sí. A ver, la Junta de Galicia vino aquí e hizo un paripé. Mandó a una directora general, con todos mis respetos, una directora general que convoca al alcalde de Vigo. Una directora general dice al alcalde de Vigo, vente a esta reunión aquí a donde yo diga. A ver, es algo así como si yo convoco al presidente del gobierno de España. A ver, señor Rajoy, venga aquí, que lo convoco yo al ayuntamiento de Vigo. Hombre, las cosas tienen que tener un rango, ¿verdad? Al alcalde de Vigo lo convoca al presidente de la Junta y el consellero pacta con él a la reunión. Si me convoca el presidente de la Junta, yo voy. Un consellero tiene que pactar. Esto tiene rangos políticos, ¿eh? Que no somos todos iguales. Una directora con todos mis respetos personales. Pero, primera cuestión. Segunda cuestión. Un poco al margen el formulismo protocolario. No, no, el formulismo es muy importante, el formulismo es muy importante. Porque parece que yo no quise ir. Y quieren decir que yo no quise ir. No. Es que usted cree que si yo convoco al presidente del gobierno de España, ¿viene? No. Entonces yo digo, ay, no quiere el presidente del gobierno de España, no quiere venir a esta reunión, no quiere a Vigo. Eso es demagogia, ¿vale? El alcalde de Vigo no estuvo en esa reunión porque no tenía el nivel para que estuviera. Es que las cosas tienen niveles. Es decir, al alcalde de Vigo no lo convoca con su jefe de sección de una consellería. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo lo quieren presentar? El alcalde de Vigo no estuvo, ¿no? El alcalde de Vigo mandó a la jefa del servicio, que es una altísima profesional. Porque además solo fue a oír que no había nada. Primero, porque dijeron, bueno, dentro de un año hablamos. Entonces me vienen a contar que dentro de un año hablamos. Oiga, es un poco de antelación, ¿no? Segundo, vienen y dicen, no, no tenemos los números, pero a Vigo le costará entre 35.000 euros y 100.000 euros. Este plan para Vigo es baratísimo. Entre 35.000 y 100.000 euros. El plan interurbano, ¿verdad? Metropolitano. Pues ya le digo. Si vale 35.000 euros, lo acepto. Ya, déjeme seguir. Si vale 35.000 euros, lo acepto. Ya. Si vale 100.000 euros, lo acepto la semana que viene. Adelante. Es mentira. Es carísimo. Nos va a costar mucho dinero, amigo. Pues decía precisamente que había escuchado unas declaraciones en estos días del alcalde de Salceda, nacionalista, que precisamente lo acaba de citar usted porque asistió también a esa reunión. No, no es una referencia. No, simplemente... A referencia es lo que diga el alcalde de Salceda. Simplemente que decía que el coste para Vigo no sería significativo, que sería mínimo. No, pero da igual lo que diga el alcalde de Salceda, al que yo profeso un afecto y tenemos una muy buena relación. No, lo dijo la directora general, lo dijo la consellería. Es decir, no lo dice el alcalde de Salceda, que esto no sabe nada porque no tiene que saberlo, lo dijo la consellería, fue la que dijo le costará entre 35.000 y 100.000 euros. Se lo acepto en los dos casos ya, a ojos cerrados. Si cuesta 35.000 euros, pónganlo en marcha mañana. Y si cuesta 100.000, viene aquí el consellero, me dice para qué son, y lo ponemos en marcha la semana que viene. ¿Fieres usted qué rápido? Entonces se pondrá en marcha, digo yo, ¿no? Exactamente, pues a verlo, a verlo, ya les digo, adelante. Porque claro, estos creyeron que yo iba a decir que no, es que es mentira, es que cuesta muchísimo más. Mire, con ese dinero significaría que a Vigo vienen cada día 20 personas, 20. Y si son 100.000, vendrían cada día 45 personas. ¿Ustedes creen que es posible? A Vigo vienen cada día docenas de miles, docenas de miles de personas. Y por tanto, el coste para Vigo es infinitamente superior. Vinieron a mentir porque creyeron que yo iba a decir que no. No, si a Vigo le cuesta 100.000 euros, denlo por hecho ya. Pero es mentira, mire cómo no, yo ya lo dije ayer esto, no contestaron, no dijeron nada, se quedaron callados. Y lo repito hoy, 35.000, pónganlo en marcha mañana sábado, en suma, el lunes, el martes. Y si son 100.000, véngase por aquí y al día siguiente de venirse por aquí, pues pagamos y lo ponen en marcha. Ellos dicen que ponen 4 millones y medio. ¿Dónde está? En los presupuestos hay 0 euros para el transporte del área metropolitana, 0. Los presupuestos de la Ciudad de Galicia dedican 0 euros para el transporte del área metropolitana. Es un cuento chino. Y claro, cuando yo dije que sí, ahora no saben cazar. En cualquier caso, alcalde, y si se llega a materializar este proyecto. Es que es mentira. No, 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 no haga hipótesis que no son ciertas. Es mentira. Cuesta infinitamente más. Porque si cuesta eso, lo acepto ya. Bien, en el caso de que se materializase el proyecto, como digo, porque el coste sería reducido, como usted dice. A ver, si el 100.000 está aceptado. Que dice que eso lo aceptara, digo yo, sería beneficioso, no solo para los que vienen. No, a Vigo no le favorece mucho. ¿También para los vigueses que a lo mejor se desplazan a otros lugares? Prácticamente nadie. Bueno, alguien... Muy poquitos. Muy poquitos servicios. La relación puede ser 10 a 1. Hay muchos vigueses que trabajan en la zona de Corriño. Y van en su coche. Van en su coche. No usan transporte público. La relación puede ser 10 a 1. No es significativo. No es significativo. Lo usa un poquita gente, ¿no? Pero claro, lo que nos piden es que nosotros paguemos una cantidad importantísima para que los que vengan a Vigo tengan el transporte muy subvencionado, el nuestro, cuando lleguen aquí pagado por Vigo. Entonces, bueno, si fuera simétrico y al llegar allá los nuestros le dieran el transporte, vale, pero no es el caso. Y además es asimétrico. Mire, los barcos que van a Cangas por la mañana, Cangas, yo le quiero muchísimo a la gente de Cangas, en Vigo los queremos mucho, Moaña, pero el primer barco va prácticamente vacío. El que viene de Cangas viene ayer. Porque es la dinámica y es bueno. Esto es bueno. Y además digo a la ciudad, adelante con el plan de transporte metropolitano, pero paguenlo usted. Claro que los de Cangas, ojalá el transporte fuera muchísimo más barato. Para la gente que viene de Cangas, de Moaña, de Redondela, de… pero tiene que pagar la Asunta, ¿cómo lo va a pagar Vigo? Si yo apoyo que les den el apoyo al transporte metropolitano, aunque cuando Vigo prácticamente no se beneficia. Pero lo apoyo. Pero lo tendrán que pagar ellos. Y no digo ni siquiera los ayuntamientos, fíjese. Porque yo creo que no lo tienen que pagar los ayuntamientos origen. No lo tienen que pagar ni Cangas, ni Moaña, ni Redondela. No, no. Lo tiene que pagar la Asunta de Galicia. Porque es la relación entre dos ayuntamientos. Asunta de Galicia es su competencia. La competencia no la tiene ni Cangas, ni la tiene Redondela, ni la tiene Vigo. La obligación no la tiene ni Cangas, ni Redondela, ni Vigo. La tiene la Asunta. Que la pague. Entonces quiso venir a hacer una operación política. Reúna a los alcaldes. Los alcaldes salen y dicen, ay, que Vigo pague, que es muy poquito dinero. Pero claro, nosotros sabemos contar. Algo sabemos. Al contar sabemos. 35.000 euros ya. Si nos cuesta 35.000 euros, ya se los doy. No le pido ni explicaciones. Le mando cada año 35.000 euros y ustedes monten el dispositivo. Si es 100.000, me tiene que decir de qué forma, pero de lo por hecho ya. Pues esperemos entonces esa respuesta de la Asunta. Espera, espera sentada. Espera sentada. De momento dijo, bueno, que me mande una carta invitándome. Fue lo que dijo el consellero. Que me mande una carta invitándome. Si a mí el presidente de la Asunta sale en la tele diciendo que el alcalde de Vigo venga a verme, lo llamo ese día por teléfono. Presidente, ¿cuándo te voy a ver? Pues quiero hablar de Vigo, ¿eh? Yo quiero hablar de Vigo con él. El presidente de la Asunta no quiere hablar nunca conmigo. No quiere hablar de Vigo. Si el presidente del gobierno de España sale en la tele y dice, yo me quiero entrevistar con el alcalde de Vigo. Bueno, a los dos minutos lo estoy llamando ya. A ver qué saco para Vigo. A ver qué. No, presidente de la Asunta. ¿Qué? El consellero. Ya, porque es mentira. ¿Por qué? Porque vale muchísimo dinero para Vigo lo que nos están pidiendo. Entonces, quisieron venir aquí a hacer una operacioncita. Es muy poquito dinero. No es nada. No, no. Si es ese poquito dinero, denlo por hecho. En Vigo somos así, ¿eh? Si es ese poquito. Y no se lo digo al entorno. Al entorno los queremos mucho. Se lo digo a la Asunta, ¿eh? Es decir, mi sonrisa sarcástica de no nos tomen el pelo es a la Asunta, ¿eh? Cangas, Moaña, ¿eh? Estos son unos pueblos magníficos. Además, esto es Vigo todo. El gran Vigo. Ese gran Vigo, ¿no? Y yo, mire, es que nadie se puede sentir más del gran Vigo que yo. Por el sitio donde nací, porque nací en Montanea y casi viví toda mi vida aquí en Vigo. Y somos de este gran Vigo. Y son una gente estupenda, ¿no? No, no. Lo tienen que pagar la Asunta yo. Oí al alcalde de Cangas, y quiero decirlo, ¿no? El alcalde de Cangas decía, bueno, es mucho dinero para tal y poco para Vigo. Pero, alcalde de Cangas, es que te engañaron. Es que a Vigo no le exigen esa cantidad, le exigen muchísimo más. Claro, si yo fuera al alcalde de Cangas y me dijera. Eso sería por eso que también al alcalde de Cangas y le dijera. Era poco para Vigo. No, al alcalde de Cangas le decían, bueno, usted tiene que pagar 150.000 euros si Vigo 35.000. Claro, al alcalde de Cangas se cabrea. Y tiene razón. No, al alcalde de Cangas. Es que es mentira. Es que lo que Vigo pagaría es muchísimo más de lo que están diciendo. Muchísimo más. Es todo mentira. Es todo mentira. Pues ya que hablamos de transporte, alcalde, parece que tampoco el grupo nacionalista está muy convencido con el plan de transporte urbano. Dicen que no ha sido consensuado suficientemente. No, 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 el bloque está poco en las cuestiones. Yo no quiero criticar al bloque porque... Que dice que no hay suficiente información para los usuarios tampoco. Sí, 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 la información la habrá. De momento se hizo una encuesta, se habló con asociaciones, se habló con muchísima gente. Yo mismo hablé con alguna asociación. Hicimos ya algún anuncio público. Recuerdo una vez estando en Beade que la presidenta me dijo, alcalde, di eso que me dijiste del autobús. Y lo dije, que es lo que vamos a hacer. Y hubo un aplauso. Porque es una gran demanda en Beade y en tantos sitios. Nos pedían autobuses a Roteas, pues habrá autobuses urbanos a Roteas. Y así mil cosas. Líneas directas a Meixoeiro, líneas directas a los sitios donde la gente viaja mucho. Mire, yo creo que la oposición en general tiene un problema con todo esto. Y es que ve que por primera vez en la historia de Vigo se están haciendo cosas que no se habían hecho nunca. Claro, no se había hecho nunca una remodelación del transporte de esta envergadura sin un solo céntimo de coste. Esto es muy importante, retorciéndole el brazo a la empresa. ¿Por qué hubo alguna remodelación en épocas de un alcalde a principios del milenio, a principios de los años 2000? Nos costó un dineral, que yo tuve que anular ahora. Un dineral. Si me permite algo que sí, también estamos seguros de que no se ha hecho nunca en nuestra ciudad, que ha servido de referencia para todos los ayuntamientos de España y ha sido pionero puesto en marcha por su gobierno. Es ese cheque social, el plan social. Las políticas sociales que usted pretende siempre han sido prioritarias para su gobierno, y así lo ha dicho, pretende continuar con ellas en el 2014, en los presupuestos de este año. Bueno, precisamente en el año 2013 se invirtieron 14 millones de euros. Imaginamos que tendrá también continuidad en los presupuestos de este año ese cheque social. A pesar de lo que yo de presupuestos solo hablo después de que los presentamos. Bueno, pero al menos es su intención. No, nuestra intención es hacer muchísima política social, muchísima. Hay mucha gente muy necesitada, primero para comer, para comer. Y ahí estamos ya con los comedores, los comedores sociales de Vigo tienen una importantísima ayuda del Consello, muy importante. Pasamos de darles, de apoyarlos con 40.000 euros a apoyarlos con 625.000. De 40.000 a 625.000. ¿Por qué? Pues porque los comedores necesitan ayuda, porque han de comer a gente que no tiene otra forma de subsistir, y queremos además que lo hagan con dignidad, y por eso en los presupuestos que presentaré seguramente un poquito después de que esto salga a luz, el martes o el miércoles o el jueves, semana que viene, haremos una intensificación del gasto social. Están unos presupuestos muy dedicados a lo social, porque la crisis está produciendo mucho daño, y cada vez más daño. La teoría de que nos estamos recuperando no es cierta. Se están recuperando algunas claves iniciales, ojalá se consoliden, nadie desea tanto como yo que se consoliden, pero no estamos en la recuperación aún. Y por tanto, el año 14 va a haber mucha gente que va a sufrir mucho, y el año 15 va a haber mucha gente que va a sufrir mucho, y nosotros desde el Ayuntamiento de Vigo estaremos presentes para darles apoyo, muchísimo apoyo. A través de muchas formas, porque son muchas las formas, las facetas. La política social del Ayuntamiento, además del cheque social, que dimos 1.300 cheques sociales con 1.750 euros cada uno, le dimos a 1.300 familias 1.750 euros, que es mucho dinero para familias que reciben 400, 500 euros al mes, le dimos casi el sueldo de entre tres y cuatro meses, y el año que viene haremos también un esfuerzo muy importante, muy importante, en la política social. Por cierto, alcalde, que muy importante también es ese gasto social dedicado a la teleasistencia, que ya se incrementó el año pasado por esa dejación, por esos recortes de la Junta, y que precisamente se cumplió un año desde que la Diputación lo abandonase de alguna manera. El recorte fue del Gobierno de España, inserso, y la Diputación que lo prestaba porque el inserso le daba el dinero, tan pronto el inserso le dejó dar el dinero, se daba las manos y dejó tiradas a 800 personas. 800 personas de la asistencia, que el tipo de persona es una señora de en torno a 80 años que vive sola. ¿Cómo se puede ser tan desalmado desde la Diputación? Todos los diputados, el presidente, el señor Luzán, ¿cómo se puede ser tan desalmado para dejar a una señora de 80 años que vive sola sin su aparatito de apretar el botón para pedir socorro? Porque mucha gente con 80 años, a veces no son capaces de marcar un teléfono, si produce un asciente no te da tiempo de llegar al teléfono porque el botón lo llevan colgado, es una cosa que está... Y me llamaba una vez un señor y me dijo, alcalde, es que el problema de verdad en esto es que no es solamente que lo necesite, bueno, que es clave, es que si no lo tienen, tienen angustia. Es que la gente, esta señora, porque lo tuvo, entonces claro, es la sensación de protección y de repente te falta y me decía un señor, me decía, es que es mi madre, y le da angustia, le dan ataques de angustia de solo de pensar que no va a tener el botón. Entonces lo cubrimos nosotros y nos gastamos 150.000 euros, pues nos gastamos 150.000 euros. Nosotros no vamos a dejar tirado a nadie. Y la Ciudad de Galicia dejó de dar 200.000 euros de becas de comedor y nosotros estamos dando 1.600.000. Ellos menos 200.000, nosotros 1.600.000. 5.500 becas de comedor a niñas y a niñas de Vigo. No hay ni una sola lista de espera en este momento. No había pasado nunca en la historia de la Ciudad. Ni un solo niño, ni una sola niña está en lista de espera de beca de comedor. Y sabe además qué sucede, que un número significativo de estos niños y estas niñas, esa es la única comida decente que hacen al Tío. La única. Porque en su casa, familias desestructuradas, problemas en muchos casos. Nosotros no. Nosotros damos beca y es estupendo. Pero no comen bien. Casi no les dan de comer. Entonces tenemos que... Y después, desde infancia, seguimos protegiendo a los niños y a las niñas pequeñas a ver si de cómo comen, que comen, de qué forma están. Pues porque a veces hay familias desestructuradas que necesitan ese apoyo. Pues eso todo es la política social de este ayuntamiento. Evitar que un niño de 9 años o una niña de 11, ande tirada por ahí, no vaya al colegio y no coma. Y vigilamos que vaya al colegio y le hacemos control porque en su casa no se lo hace. Y estamos allí mientras comen. Tira una asistente social allí, viendo a ver cómo come la niña. Y cuando la niña acabó de comer, se va. Eso es la asistencia que estamos dando. Y a maltrato, el centro de atención de maltrato de toda Galicia está en Vigo. Lo paga el ayuntamiento de Vigo. Y cada vez que a alguien le cortan la luz, viene y le pagamos un mes de luz. Y cada vez que alguien no tiene dinero para comer en ese momento, le damos una ayuda. Y cuando alguien tiene que comprar medicina, si no le llega el dinero, se la compramos nosotros. Este es el trabajo que estamos haciendo continuamente. Continuamente. Somos el ayuntamiento con más dedicación social de España. Por eso me sorprende que alguna asociación, una aislada, que además se declaran de izquierdas, se declaran de izquierdas, le protesta el ayuntamiento. A la asunta y a la diputación no, ¿eh? A la asunta y a la diputación no le dicen nada. Hablo del Cristo de la Victoria. A la asunta y a la diputación no le dicen nada. Al ayuntamiento sí. Y resulta que el ayuntamiento es quien da toda la cobertura. La asunta se lava las manos y se va. Ah, Cristo de la Victoria no le protestan nunca. La diputación da cero euros para ayuda social en Vigo. No le protestan nunca. ¿Será que hacen política? Pues sí, hacen política. Hacen política porque este es el ayuntamiento con más política social y más sensibilidad social de España. Pues ese dato nos tranquiliza, alcalde. Ya ahí vamos a seguir. Porque es la política vertebradora de un gobierno son las políticas sociales. Esa es una buena expresión, es la política vertebradora. Tenemos que, es la idea, entiendo, que trata de transmitir un gobierno que tenga humanidad ante todo. Sí, señor. Tenemos que dar paso a unos consejos publicitarios porque tenemos muchos digueses y diguesas que desean comentarles sus sugerencias y sus preguntas al alcalde. Será después de la publicidad. Nos vemos enseguida. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Ya estamos de nuevo con todos ustedes, encantados como siempre de estar en su compañía, de que ustedes nos sigan y que compartan con nosotros todos esos temas que hacen referencia a nuestra ciudad y que son de interés de todos. Tenemos una intervención ciudadana preparada, vamos con ella. Como se está haciendo ahora está bien y está bien así. Que siga como hasta ahora, que lo está haciendo bien. Bueno, una felicitación alcalde. Muchísimas gracias, yo se lo agradezco mucho. La verdad es que yo debo decir que muchas veces nos felicita mucha gente en la ciudad y nos vale mucho, aunque parezca una tontería de ánimo. Y al final yo creo que tenemos un apoyo muy masivo en la ciudad, lo creo de verdad, porque lo veo, porque la gente me lo dice, nos lo dice. ¿Y para qué nos sirve? No sirve para emanecernos, porque yo ya soy muy mayor. No diga eso. Sí, sí, ya soy mayor, tengo muchos años, viví mucho en política, para bien y para mal, en la vida, y ya aprendí que la humildad es importantísima. Ya aprendí además que cuando alguien dice algo así, hay que tomarlo como un apoyo para seguir trabajando. No hay que ni envanecerse, ni malentonarse, no, hay que tomarlo diciendo, bueno, pues si vamos bien, vamos a seguir así, porque seguramente es bueno para la ciudad. Por eso lo agradezco mucho. Porque mire, yo me levanto a las 7 de la mañana. Y un número importante de los días de la semana, cuando llego a casa son entre las 11 y las 12. Otros días incluso más tarde. Llego, tomo algo, me acuesto y a las 7 de la mañana riego. Y me da ánimo para continuar en este ritmo de trabajo, que es muy fuerte, me da ánimo la gente de vivo. Cristina, que me ha ayudado mucho, y mujer me ha ayudado muchísimo, es una ayuda inestimable. Y la gente que te va animando y que te va diciendo esto, alcalde, siga así, siga así, siga así, cuente con nosotros. Y es una parte muy importante de este programa, porque recibimos también ánimo, recibimos preguntas, opiniones. Por eso yo se lo agradezco muchísimo, le tengo que decir, si vamos a seguir así, y ya después de esto mañana me levanto a cuartón a mastipar, para trabajar un poquito más. Muchas gracias. Que todo hay que decirlo, a veces recibimos también, bueno, recibe usted críticas, funcionamientos, quejas, de todo. Aquí todo el mundo tiene voz. No, pero déjeme que diga una cosa de este programa, porque esta es nuestra casa, estamos en casa la gente en nuestra casa, ¿no? Muchísimo ánimo recibimos, muchísimo. Yo creo que no hay una sola ciudad en España que le dé tanto ánimo y apoyo al alcalde como yo estoy recibiendo, ni una. Porque es continuo. Y yo lo agradezco muchísimo, porque me da mucho ánimo, me da mucho ánimo. Y mire, la situación aquí no es solamente de tiempo de trabajo, no. Es que hay que estar muchas veces en la pelea continua, porque tenemos agresión externa. ¿Verdad? Esto del transporte metropolitano, de repente montaron para montar un lío a Vigo. Entonces ya hay que estar otra vez en el tirón para defender a la ciudad. Y hay que hacer las calles, hay que hacer política social, hay que hacer política educativa, hay que dar las becas de inglés, hay que hacer política cultural, hay que estar con las escuelas, hay que estar con la banda de música, con la actividad deportiva, con los equipos de fútbol. Y claro, ¿qué te da ánimo? Pues el estar con la gente, el pasarlo bien y esto. Y yo le digo a la ciudad que le agradezco muchísimo, muchísimo. Y esto nada tiene que ver si para las elecciones aún queda una eternidad. No, no. Le agradezco muchísimo el apoyo porque nos da fuerzas para continuar. Y gracias de ese apoyo, alcalde, pues esa implicación, esa vinculación tan importante de tantísimos ciudadanos en todos los temas que afectan a la ciudad. Como por ejemplo, este señor que se llama José Luis y que le dice así, estimado... Tiene una buena letra, ¿eh? Tiene una buena letra, sí. Ya quisiera yo tener esta letra. Dice, estimado señor alcalde, me llamo José Luis, soy de Coya y quería hacerle seis preguntas, si es tan amable. Una batería de preguntas que le propone alcalde. Vamos muy rápido. Dice, ¿por qué no se hace un túnel subterráneo en la avenida de Castelao a la altura de la rotonda del Centro Comercial Alcampo? Porque no resultará, no resultará. La rotonda de Alcampo va bien, va bien, funciona bien, no hay atascos. Es una rotonda que regula muy bien el tráfico y el hacer un túnel, que algún tiempo lo pensamos, un túnel cuesta dinero, no es barato, cuesta mucho dinero. Y no va a haber una mejora sensible, porque la rotonda también es un elemento de tranquilización del tráfico. Y en la avenida de Castelao queremos tráfico fluido a velocidad controlada. No queremos grandes carreras, no queremos grandes velocidades. Y la rotonda es un factor de tranquilidad para el tráfico. No es una zona de accidentes, es una zona que va bastante bien. Yo, ya le digo que yo también lo pensé, incluso lo estudiamos, llegamos a hacer un proyecto. Creo que no compensa, porque la entrada al túnel es un elemento hostil, ¿eh?, para la ciudad. Cuando inicias un túnel hay que poner barreras y tal, entonces tú paseas por la acera y ves la entrada de un túnel y no te gustas, es fea. Siguiente pregunta, alcalde. Dice, ¿por qué el puerto de Vigo no es puerto naval? Bueno, fue un grave error de Europa, un grave error del gobierno anterior y del actual gobierno de España. Y yo, la verdad es que di toda la batalla que pude. Creo que es un grave error que se coloca Coruña por delante de Vigo, porque es cierto que Coruña tiene más toneladas, pero es petróleo. Y Vigo tiene un tráfico de alto valor añadido, generador de empleo, coches, maquinaria, pescado, cuestiones relacionadas con granito. Y, por tanto, generador de empleo, da la vida de altísima calidad, de mucho precio. Y, por tanto, el puerto de Vigo no es Vigo. Esta vez no lo tenemos, tenemos que seguir atentos y la siguiente vez dar la batalla. Por el camino, pues el gobierno anterior, y era un gobierno PSOE, pero lo tengo que decir, se equivocó. Y el gobierno actual, gobierno PP, se equivocó también, porque ninguno de los dos lo consiguió. Y a mí, si tengo que hacer alguna crítica a un gobierno del PSOE, se lo hago. Pues un tanto de lo mismo creo que va a ocurrir con la siguiente pregunta, alcalde, a la que se refiere José Luis. Dice, ¿cuándo tendremos autopista del mar? Bueno, qué retraso la llevan, ¿no? Qué retraso la llevan. No, yo de esto no tengo que culpar a ningún gobierno del PSOE, tengo que culpar. Pues, mire, la autopista del mar se hace, estando yo en el puerto, y debo decir que lo habló el gobierno de España, el gobierno de Galicia, cómico. Era Zapatero y Touriño. Entonces, sacamos la idea, y la idea era buena, se establece la autopista del mar. Mire que ya llovió, son ocho años, ¿eh? Y hace ocho años que se estableció esto y Vigo no fue capaz de sacarlo. Ni Corina Porro ni el actual presidente fueron capaces del actual presidente del puerto. El puerto ya lleva dos años, ¿eh? Y en dos años no fue capaz de sacar la autopista del mar. Entonces, oiga, no está teniendo mucho éxito en su gestión. Porque ya lo tenía que tener, claro que lo tendremos que sacarlo, tarde o temprano saldrá. Pero mire qué ventaja nos sacó Gijón, que ya la tiene. Y, por tanto, constato una vez más que hay una mala gestión en el puerto de Vigo. Y después, si el gobierno de España no está gestionando bien con Bruselas, esto depende de Vigo, del puerto, depende del gobierno de España, pues el actual gobierno no está siendo capaz de gestionar en estos dos años que nos den la autopista del mar. Ya la teníamos que tener. Y lo malo es que Gijón la tiene y nos está sacando una gran ventaja. Yo ya les digo, el alcalde de Vigo está a disposición de los gobiernos para el apoyo que necesiten para la autopista del mar. La idea salió estando yo de presidente y yo apoyaré todo aquello que conduzca a tenerla. Pero una parte del daño ya está hecho, porque el tiempo perdido ya no lo vamos a recuperar. Ya se perdió. Continúa preguntando José Luis, alcalde, ¿cuándo llegará el tren de alta velocidad a Vigo? Bueno, de momento la estación va. Y esto es muy importante, ¿verdad? Y la entrada en túnel en Vigo es la última gran ciudad de España que tiene una entrada en túnel. Nunca ninguna ciudad lo te trajo. Porque esto ya es tan caro que se abandonó para siempre. Yo le quiero agradecer a Pepe Blanco, que fue el que lo hizo, el que diseñó la estación. Pero quiero reconocerle a la señora Pastor, que la está continuando, y por tanto esa parte la tenemos. Después ya la línea, desde un poquito más arriba, más al norte de Pontevedra, hasta Orense, que es por Cerdedo, Vigo Orense, por Cerdedo Madrid, suma Vigo Madrid en dos horas y media, pues el gobierno de España lo lleva lento. Lo lleva lento. Mueven los papeles, pero lo mueven con lentitud. Bueno, yo debo decir también, no quiero ser injustamente crítico, que estos son tiempos difíciles. Y que ese tren es caro, y oiga, si lo retrasan unos meses, no será el alcalde de Vigo el que se ponga hecho un basilisco. Son tiempos difíciles. Yo lo que les digo es, no paralicen artificialmente esa decisión. Y segundo, y lo quiero empezar a decir, hay que contratar la parte de arriba de la estación de Tomain, que está sin contratar, que está sin contratar. Yo le doy un margen de confianza a la señora Pastor, porque hasta ahora cumplió, y se lo quiero dar. Pero bueno, va siendo hora de que contraten la estación y de que muevan con un poquito más de celeridad el Vigo Orense por Cerdedo. Mira, yo le digo una cosa. Si en vez de haber un gobierno del Partido Popular hubiera un gobierno del Partido Socialista, yo sería un pelín más intransigente. Porque con los míos sería más duro. Estoy dando todo el margen de confianza al gobierno de España, para que nadie diga que lo hago por razones políticas. Y porque yo veo que la señora Pastor, por ahora, está respondiendo. Y cuando las cosas son de una forma hay que decirlo, no porque sea del PP, yo le voy a decir mentiras. De momento, para mí, va bien. Bueno, pues, alcalde, por último, le pregunta a José Luis, ¿para cuándo un IKEA en nuestra ciudad? Bueno, IKEA sigue interesada, sigue manifestando su interés. Es cierto que hay dos problemas. El primero es que IKEA en medio de crisis se lo piensa también. El segundo es que tienen que buscar un espacio y no es fácil. No es fácil. Encontrar un espacio para IKEA no es una tarea que se pueda hacer en un minuto. Tiene que estar en el plan de urbanismo, tiene que reunir las condiciones. Pero también le digo, ¿eh? Habrá un IKEA, habrá un Herói Merlín, habrá otro Decathlon, habrá todo el comercio que necesita Vigo. Que sin dañar al pequeño y mediano, sino al revés, empujando y tirando hacia adelante del pequeño y mediano comercio, que es la clave. Y nadie defiende tanto al pequeño y mediano comercio como yo. En Vigo tendremos eso que significará que en lugar de que gente de Vigo vaya a comprar a Oporto y vaya a comprar a Coluña, los de Coluña y Oporto vengan a comprar a Vigo. Eso es lo que queremos. Pues ahí queda la respuesta del alcalde de Vigo a todas esas cuestiones que nos planteaba José Luis. Y le devolvemos ese abrazo también que nos ofrece en su carta. Y cuide la letra, José Luis, tiene una letra preciosa. Una caligrafía maravillosa. Una letra de caligrafía. Vamos a volver a nuestras calles para saber qué es lo que le comentan al alcalde de la ciudad, los ciudadanos y ciudadanas. Vamos allá. ¿Qué de más arregladas calles que están levantadas por todas las... ¿Alguna en concreto? A zona de Calvario. Bueno, a zona de Calvario está completamente humanizada. Entera. Casi, casi, casi es difícil. Bueno, hay algunas calles aún, ¿no? En la parte de abajo que hay Extremadura, detrás de Bandeira, del nuevo edificio Bandeira. Pero no, la verdad es que la zona del Calvario está francamente bien. Bueno, pues es cierto que a veces entran coches, aquello no está previsto para que entren coches en algunas calles y rompen alguna piedra. Cuando la rompen la reponemos, Calle León, por ejemplo, tenemos algunos daños. Pero, en general, Calvario está muy cuidadito, está muy bien, está limpio. Pronto volverán los cuidadores de barrio, que era un acompañamiento social muy importante en esa zona de la ciudad. La zona de Genaro de la Fuente está muy bien. Ahora vamos a humanizar otra parte de Genaro de la Fuente. Vamos a seguir con la calle Toledo. Vamos a eliminar el estrechamiento de la calle Toledo. Ya vamos a seguir hacia la zona de la Doblada, Calvario al fin y al cabo también, de una forma. Estamos en Martínez Garrido, estamos actuando en la calle Aragón. Bueno, yo creo que esa zona, perdónenme, pero está quedando muy bien y está muy bonita. Rita le dice lo siguiente, alcalde. Buenas noches. Ruego no se olvide de la barandilla y rampa solicitada en la calle Estrada número 1. Ya se la solicité en otra ocasión. Espero que lo hagan lo antes posible, pues nos fuimos obligados, siendo solamente dos escaleras a dar toda la vuelta para acceder al portal y tenemos una persona incapacitada que le cuesta mucho. Sin otro particular, la enhorabuena de Rita por su trabajo. Primero agradecerle la enhorabuena a Rita. Y segundo, bueno, debería estar puesta, porque nosotros en general las rampas las medimos un poquito más. Pues, bueno, las medimos un poquito más, porque una rampa requiere de la pendiente que marca la norma, no vaya a haber un accidente de si lo usa alguna persona con discapacidad. Bueno, las medimos un poco más en el sentido de que hay que estudiarla. No, las rampas las ponemos. Yo, la verdad es que, Rita, me encargaré de que la pongan enseguida, en Estrada 1, y, por tanto, que le facilite la vida el tenerla y disponer de ella. Y la barandilla también. No, me refiero a la barandilla, me refiero fundamentalmente a la barandilla. La rampa hay que estudiarla. Yo las rampas nunca digo que sí, porque no sé si se puede. Hay veces que por la pendiente no se puede, y siempre uso como ejemplo cerca de mi casa, cerca de donde yo vivo, hay una rampa, y aquella rampa yo creo que debe tener una pendiente del 30%. Es así. Entonces, yo cada vez que veo aquella rampa digo, pero qué disparate. Esta rampa aquí, porque esta rampa... ¿Van a bajar por ahí con una silla o algo? No se puede, no se puede. Producirá un accidente. Por eso, las rampas tienen que tener una pendiente, no puede ser superior. Y estas hay que, digo, se harán o no se harán, dependiendo de si se puede o no. Con respecto a las barandillas, sí, las ponemos de acero inoxidable, muy bonitas, las tenemos. En algunos casos, dígase una vez, tuve una petición, que era en unas casas de la Junta. Pero oiga, es que la Junta no las puede hacer. Es que esta señora delegada del gobierno, su delegada, que habla tanto, no puede poner una barandillita ahí en las casas de ellos, en las casas que dependen de la Junta. Porque es propiedad de la Junta, nosotros una propiedad de la Junta no podemos. Entonces, si se la pide a usted, tal vez, será porque no le han hecho caso. Sí, pero nosotros, en ese caso, no es este, ¿no? En ese caso no podemos, porque no podemos actuar en propiedades ajenas. Yo no puedo ir a su casa, entrar por la puerta y decir, ¡ay, esto no me gusta, le voy a poner aquí una barandilla en el pasillo! No puedo, porque es suya. Bueno, pues si es de la Junta, tampoco podemos, ¿no? Y esto me recuerda, y quiero hablar de ello, si me dejo un segundito, ¿verdad? La carretera provincial. En la carretera provincial, que vamos a hacer una actuación, vamos a hacer una actuación quitando maleza de la acera, viendo a ver algunas cosas que podamos reparar en la acera, y viendo allí unos aparcaminos, furgonetas, vehículos que están allí aparcados que no pueden estar, y por tanto ya les digo que sí, pero es todo competencia de la Junta. Entonces, claro, los ciudadanos de la carretera vieja de Madrid hablan conmigo, y yo les digo, ¿cómo no les voy a atender? Pero claro, yo no puedo humanizar aquello, porque es un delito, yo humanizo aquello, es un delito, yo no puedo ir a su casa y ponerle el piso que no me gusta que tiene, no puedo, no puedo, aunque la vecina me dice, mire, es que yo voy a veces a casa de Mike y ven allí que yo quiero pasar. No, es la Junta. Entonces les digo a las personas que viven por esa zona, por la carretera vieja de Madrid, lo vamos a hacer, pero hay cosas que no podemos. Entonces vamos a cortar las silbas, ta, 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 ta. Vamos a hacer los aparcamientos, quitar aquellos vehículos, pero nuestra capacidad de acción es muy limitada. Entonces, bueno, pues a ver qué hace la Junta de Galicia, a ver qué hace la subdelegada, el consellero, este consellero que dice que tanto trabaja para Vigo, pues se va a arreglar la carretera antigua de Madrid y nos arregla un problemiña, hombre. A ver, alma de Dios, a ver qué hacemos. Vamos a volver a nuestras calles para saber cuál es la preocupación o la inquietud del siguiente ciudadano o ciudadana. Quisiera saber cuándo nos arreglan la calle Colombia y nos ponen los contenedores como Dios manda. Bueno, pues sí, es una de las calles que efectivamente está en el centro, y es una de las calles que queremos y vamos a humanizar. Los contenedores se puede hacer inmediatamente, no sé exactamente a qué se refiere con los contenedores, pero mandaré que vayan, que vean, porque eso es una cuestión inmediata. Y la tenemos que humanizar, en esa zona estamos humanizando la Brasil, estamos humanizando en la parte de arriba Nicaragua, bueno, estamos entrando a ella, estamos entrando en esa manzana de... Pizarro que ya está. ...de la zona de Casablanca, Pizarro que ya está, bueno, estamos ahí, ustedes por la parte de abajo. Yo lo que siempre les digo es que a mí me encanta que lo pidan, porque es la voluntad de la ciudad, la ciudad quiere que hagamos esto. Mire yo, todo esto son calles que hicimos o que vamos a hacer. Ahora en este momento, ¿qué estamos haciendo o que vamos a empezar? Todo esto, 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 es que es así, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Imagino que usted lo traía al canal. No lo leo, no lo leo porque... Por si yo le iba a preguntarle por las humanizaciones. Si usted me habla de una y como me hable de una, leo todas. Claro, pero es justamente como teníamos tantos temas... Por eso, pero fíjese usted, todos los folios con nombres de calles... Pero el próximo programa, alcalde... Por ejemplo, en parroquias, todas, en zonas de saneamiento, todas, ruado, todo, 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 todo. Es que no doy abasto, si empiezo a leer no doy abasto, es que miren ustedes. Es que necesitaríamos dos programas y no conseguiríamos quitarlas todas. Es todo esto, estos son los nombres, solo aparece el nombre. Si quiere, le leo esta de aquí, para que vean que solo es el nombre, ¿verdad? Márquez de Valterra, General de la Fuente, Hispanidad, Ferreiros, Toledo, Coutadas, Canoa... Estas son las humanizaciones que estamos haciendo en el año 2014. ¿Y saben qué es esto? Yo lo digo así, un poquito de broma, porque estamos en familia, ¿no? Esto es la modernidad, esto es la revolución de la ciudad. Esto es cambiar completamente la ciudad. Esto es hacer una ciudad completamente nueva. Por eso, quiero que me digan, como me dicen de Colombia, que no está en esta lista, pero estará en la siguiente, ya le digo que sí, que en la siguiente estará Colombia, porque es el futuro. Y mientras tanto, esto es empleo, todo esto son políticas keynesianas de empleo. Todos estos papeles que hay aquí, que al final es papel. Son miles de trabajadores de Vigo trabajando, miles. Y ya desordené todos los papeles. No se preocupe, alcalde. Pero este es el listado de las humanizaciones. Yo, que lo digo de broma, insisto, porque estamos en familia, yo me encuentro muy cómodo aquí y con todos los que nos ven. Esta mañana estaba en un acto del colegio de abogados y se acercó una mujer, una chica joven, abogada, con su madre. Alcalde, yo los lunes te veo. Y después miraron dos chicas tal y me dijeron, alcalde, te vemos con frecuencia en el programa de la tele. Todo el mundo, todo el mundo. Así que sepan, esto es lo que hacemos. Pues, alcalde, otro ciudadano, que por supuesto también ve este programa, por eso nos dirige este correo, dice así, buenas noches, señor alcalde, quería preguntarle una duda que tengo, a ver si usted podría hacer algo al respecto. Hace un par de años, alquilar un pabellón de fútbol, sala, tenía un coste de 7 euros con algo. Y hoy en día sale casi en 30 euros. Al preguntar en el pabellón de traviesas, me dicen que es porque dan por hecho que allí solo se juegan partidos amistosos, lo cual resulta prácticamente inviable alquilarlo. Aparte de que lo más normal sería si realmente es para un amistoso y no para entrenar, que la cuota fuera en vez de 7 euros, 7 euros en vez de 14 o 15, pero de 7 a 30, me parece una exageración. Un cordial saludo y gracias por su atención. Les voy a decir una cosa, Lucas, con todo el cariño y me agrada mucho que me diga esto. Nosotros, las instalaciones municipales de ámbito deportivo, las cobramos a un precio que nos deja 5 millones de euros de pérdidas. Pagamos 5 millones de euros de los impuestos de Vigo para favorecer el deporte. Es decir, que esos precios que él cita son muy por debajo del coste. Está infinitamente subvencionado. Por tanto, ya están a un precio muy asequible. Ya están a un precio que significa que hay que poner 5 millones de euros para que todo eso se pueda poner a ese precio. Por tanto, Lucas se llamaba. Lucas. Lucas. Yo entiendo muy bien lo que dices, porque claro, estamos en una época difícil y todo el mundo lo quiere tener lo más barato posible. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues a las organizaciones de deporte de base les damos ayudas. Y les subvencionamos además de forma muy efectiva los pabellones que cuestan una ingente cantidad de dinero. Ingente, los subvencionamos, pero en cifras, pabellones, piscinas, en cifras muy importantes, pero muy importantes de dinero. ¿Por qué? Porque queremos potenciar el deporte, que es una gran actividad. Yo no lloro ese dinero que subvencionamos. Al contrario, digo, está muy bien dado, pero para que sepamos cómo es esto, ¿no? Es que le dedicamos ingentes cantidades de dinero de apoyo en subvenciones al deporte de base fundamentalmente. Vamos a volver a nuestras calles. Tenemos otro ciudadano o ciudadana que se quiere comunicar con el alcalde. Que no ponga tantas flores y que se dedique a darle algo también a la celta. Sí, a la celta. Es todo compatible. Podemos poner flores y le podemos dar al celta. Porque, mire, poner flores es una ciudad distinta. Es una forma simbólica de decirlo, ¿no? Porque las flores son calles bien asfaltadas, porque son aceras limpias, es una ciudad limpia. Vigo, es una ciudad limpísima, limpísima, limpísima. Llama la atención, ¿eh? Llama la atención. Por cierto, dueños y dueñas de perros, ojo al parche, ¿eh? Ojo al parche, porque es el único problema que tenemos. Y, por tanto, las flores es la belleza de la ciudad y esta ciudad tan hermosa que tenemos, ¿no? Y, al lado de eso, pues yo le tengo que decir, nosotros le aportamos al celta todo el campo, toda la publicidad del campo e importantísimas ayudas para el deporte de base. Por eso, al celta somos la institución que más la apoya del mundo. Luego, todo es posible, todo se puede hacer. Nosotros al celta le damos el campo entero, ¿no? El campo es municipal, es de la ciudad, es de los ciudadanos. Y se lo dejamos. Y aún encima les mantenemos el césped. Y aún encima les dejamos que ellos pongan la publicidad y la cobre. Y aún encima le mantenemos el campo. Vamos a dedicar ahora... Y ahora tienen una grada también. Millón, eso es aparte, porque eso es para la gente. Es para la gente. Ahora lo cuento, ¿no? Ahora vamos a dedicar de entrada un millón de euros a cambiar la cubierta de la grada de río, a mejorar el río. Y va a haber más sorpresas. Vamos a hablar más cosas del campo, ¿no? Y después, para los ciudadanos, tenemos la grada celta. Concello Celta. Yo debo decir que mi relación con el Celta es espléndida. Mi relación con Carlos Mourinho, con el presidente, es muy buena. Es un gran presidente. Es un hombre que le quiere muchísimo a esta ciudad. Que puso dinero para el Celta. Y tenemos una gran relación con el Celta. Por tanto, todo aquello que podemos, echamos mano y le apoyamos todo lo que podemos. Y después, pues yo soy el que más grita en el campo. Todos creemos que somos los que más gritamos, pero yo soy el que más grita apoyando al Celta. Y después tenemos la grada Concello Celta, que la pagamos a medias y damos entradas gratis. No recuerdo muy bien la cifra, pero yo creo que son unas 1.300 entradas cada semana gratis. A niños, a niñas, escolares, a gente que no tiene recursos, a entidades deportivas. Y además le damos prioridad a la gente que no tiene recursos. Personas en paro que con toda la dignidad del mundo van allí, van con su niño, con su niña. Y disfrutan del fútbol. Y yo estoy muy contento de esa grada. Porque está llena, está siendo un éxito, tiene una enorme demanda. Y le permite a gente que, por diferentes razones, no podría disfrutar del Celta y pasar allá aquel buen rato que nos pasamos todos. Porque nosotros y el Celta hacemos esa decisión conjunta. Bueno, el Celta va bien, yo estoy muy contento, ya estamos allá por el 11, la cosa va. Y, bueno, pues a ver si el lunes nos va bien y ponemos otra pica en Flandes. Ojalá tengamos suerte, alcalde. Si el lunes ganamos, nos salimos, nos salimos, nos salimos. Alcalde, nos están haciendo la tijerilla. No puede ser, ya acabó el tiempo. Como usted sabe, aquí esto pasa volando. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se siente a gusto, el tiempo pasa en un vuelo. Siempre pasa. Muchísimas gracias, alcalde, por haber dado respuesta a todos los vigueses y viguesas, los que nos han hecho sus propuestas y sus sugerencias en la calle, también los que nos han escrito, ya saben ustedes, que el próximo lunes, de nuevo, el alcalde de la ciudad, dará respuesta a todas las intervenciones que usted desea plantearnos. Será al filo de las 10 menos cuarto. Esperamos que pasen una buena noche y que tengan una feliz semana. Y recuerden que el lunes próximo estaremos de nuevo con ustedes. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.